Ya que estábamos obviamente compartiendo esta nota con el ex baterista de Divididos, hablamos de Jorge Araujo, le preguntamos sobre los proyectos que tiene a futuro para realizar y cuándo va a ser la exposición oficial sobre su nuevo disco. En cuanto a lo profesional, ¿en qué estás trabajando ahora? Mirá, justo tengo acá a mano, esto les voy a mostrar, es una primicia absoluta porque está la tapa acá, me traje, fíjense acá, los invitados, la verdad que esto para mí es algo completamente novedoso porque es un disco que hicimos con Quintino, hemos venido a tocar a punta alta nosotros con este dúo IQ y como ven acá en este bicho, esta especie de rana extraña que armó el diseñador, que está buenísimo, está comunicado que el dúo es acústico y que por más que seamos dos bateristas, tocamos música acústica, o sea, no tocamos batería, va más allá de que la batería es un instrumento acústico, pero por el volumen que maneja en general necesitas tener unos equipos. En cambio nosotros hacemos un dúo de todos instrumentos, digamos que no son los que la gente nos conoce tocando, que puede ser cajón peruano, acá está, guitarra, la voz, bombo legüero, tambores. ¿Cuándo se va a hacer la presentación oficial de Vicky? Mirá, el 27 de septiembre hacemos en el CAF, allá en Capital Federal, ahí va a estar por primera vez el disco, por eso no está acá adentro, sí, sí, no puedo andar con el disco en la mano por ahora, hasta el 27, el 27 es un emprendimiento independiente por el sello PAI y la verdad que estoy contento porque es un disco que nos muestra a nosotros y de alguna manera con invitados haciendo versiones y composiciones propias, no hacemos temas de otras personas, salvo alguna alusión, algún texto de Jaime Ross o algo que hay en algún tema de Quintino, que más tiene que ver con los tambores, el candome, pero son todas composiciones propias y se armó un proyecto, va, más que un proyecto ya se concretó un hecho artístico, que vamos a ver después en el vivo qué es lo que podemos recrear, porque la verdad que las versiones que están grabadas son muy diferentes a lo que nosotros hemos mostrado acá también. se hicieron, se enriqueció mucho, digamos, la artística con los invitados. Él decía recién de Javier Martínez, Javier Martínez cantó un tema mío, así que imagínate, yo toco la batería y canto por él, que haya cantado un tema mío, fue fuertísimo, así que bueno, acá está. Ya vendremos, no sé, acá. Sí, sí, sí. Ah, te toca, te toca. ¿Sí? ¿Ya lo puedo decir? Sí, ya lo puedo decir. Ah, este va rapidísimo. Lo que sientes, por ahí, para explicar lo de Domingo Puntanta, lo de la clase abierta, que vos por ahí la tenés más. Sí, bueno, esto, o sea, era lo de la clase de grabación, como, bueno, como si agregaron días y por suerte funcionó bárbaro, a Toti se le ocurrió hacer una clase abierta, cerrar, mejor dicho, ¿no? Sí. ¿Por una clase del domingo es? El domingo, este domingo. ¿Hora? 19 horas. 19 horas, bueno, después pasan donde es. Entonces, la clase abierta es una clase, justamente, como lo dice el título, abierta a todo público que quiera participar. A veces, quizás para los bateristas o para la gente que ya está tocando, bueno, hay temas un poco más picantes, o sea, que yo ya sé que quizás más de uno de ellos lo va a aprovechar. Y después, para gente que quizás, inclusive de chicos más chicos, que no sepan bien qué instrumento quieren tocar, a veces es como un empujón también a que se metan un poco más o que les resulte más atractivo el instrumento, de una cuestión rítmica, y bueno, así que es introductorio, es un poco como paso por varios temarios, y la idea es que no se quede nadie afuera. Inclusive me han comentado algunos músicos que vienen con bateristas, bajistas o guitarristas, que me dijeron, a mí me sirvió un montón, porque para tocar determinadas figuras o desplazamientos, que yo lo puedo aplicar el bajo o la guitarra, claro, el piano, hay cosas que no son inherentes solamente a la batería, sino que tienen que ver con una cuestión rítmica y como el ritmo está en todos los instrumentos, con todos los instrumentos se puede hacer ritmo. Acá con Quintino nosotros tocamos una cantidad de instrumentos y todos parten a partir del ritmo, hasta los instrumentos melódicos o armónicos, porque somos bateristas. Así que, están invitados todos los que quieran venir a Punta Alta el domingo.